Hola que tal chicas y chicos Bueno, me vi los ojos así de rojos Porque es la tercera vez que intento grabar este vídeo Tengo dos paletitas Vale, yo quería haber hecho el vídeo con estas dos paletas de aquí Creo que todo lo que me estaba saliendo se me parecía mucho a lo que hice el año pasado Con esta paleta de aquí Así que después de hacer tres intentos he decidido hacerla solo con esta Porque he probado los glitters y son una pasada Así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo Bueno, como os he comentado, bueno, y esto ya lo he grabado tres veces Bueno, tengo los ojos ya sumamente rojos y también es porque De todas las sombras que he puesto, pues algunas pigmentan un montón Así que, bueno, algunas no, todas pigmentan un montón Por lo menos las que he gastado Mirad ya la cantidad de brochas que llevo gastadas en el intento Así que lo que voy a hacer es poner un poquito de corrector Este es el XX Revolution Y lo voy a poner en todo el ojo Para tapar, pues, lo rojo Que se me ha quedado el ojo Ya Vale Y el look que voy a hacer hoy Es un look por el orgullo Pero es muy sencillito Voy a utilizar, creo que, dos sombras Y todo lo demás va a ser mi glitter Como veis, voy a utilizar esta paletita Después de haber hecho tres intentos con la otra Mezclada con esta Y lo que me pasaba es que hacía un degradado de colores brutal Y luego, al poner este glitter Que es sumamente denso Porque tiene muchísima partícula Y es denso Porque lo he puesto con el W7 este Tapaba todo el trabajo que había hecho Así que lo he tenido que borrar dos veces Nada Voy a utilizar esta Voy a coger una brochita normalita Para difuminar esta mismo De Beter La número 14 Voy a intentar gastar la azulita A ver ¿Qué tal? Son brillantitas ¿Vale? Estas son todas satinadas No son Simplemente para hacer una pequeña transición ¿Vale? Mirad que brillantina Que tira esto Voy a hacer una pequeña transición ¿Cómo voy a utilizar esta? Bueno, ojalá lo digo yo Me está costando más grabar este vídeo Que las mañanas que grabo 4 o 5 la vez Bueno, voy a utilizar Este azulito Es más o menos como aquel Pero es mate Y este pigmento un poquito más Ahí Ahí Largo Y simplemente voy a hacer lo que es la parte de arriba Porque lo que es la almendra Le voy a poner Los glitters Voy a poner un pelín de moradito Aquí al final Para oscurecer Un pelín Las que no son morados Excesivamente oscuros Entonces Se diferencian mucho los colores No No es esto que digas Uy, va a oscurecer Y va a funcionar Fusiona muy bien Evidentemente Pero Un pelín de lo oscuro Del negro Lo he hecho todo con la misma brochita Para crear un degradado entre ellos Listo ¡Suscríbete! 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 Bueno Vamos a poner la base Y vamos a poner esta de aquí Esta es en el tono FX7 Este es el FX Perdón El XX Revolution En el CX7 Cuanto más me quiero elaborar Peor me sale Eso me pasa siempre Y ya llevo glitter Por toda la cara Lo tengáis en cuenta Voy a sellarme con este ¡Uh! Me encanta ese olor A mucha gente lo odia Pero es que a mí me recuerda A mi infancia De los cosméticos A maquillaje Y demás De nuestras madres y abuelas De antes O sea Me encanta ese olor Voy a utilizar mi paleta favorita Ya sabéis que esta es Mi paleta favorita Y se nota Con mi brocha en punta De enju Ya lo sabéis Voy a hacer esto bien cargado Porque el maquillaje Lo amerita Bueno Bueno hemos tenido que parar Un momento Por un fallo Técnico Se ha recalentado todo Imaginaos con lo que hacéis Bueno Estoy haciendo bien De contorno Como podéis observar Mezclo los dos Gulas Se me está quedando bien Si nos pasamos un poquito Como aquí Con un poquito De la Esponjita Integramos Voy a poner El colorete Y voy a poner Este de aquí Ya sabéis que me encanta Es el de la de la John Mirad eso Me gusta Lo voy a mezclar Venga A lo burro Y mezclar también queda buenísimo Como Bueno Voy a acabar En la parte de abajo De las pestañas Voy a utilizar Esta paletita Voy a coger Una así pequeñita De Better Y voy a intentar Vamos a ver Voy a coger Verde y amarillo Vamos a ver Un poquito De este de aquí Es un poquito Satinadito A ver si se ve No Creo que Le da un poquito De luz Pero tal vez Tengamos que coger Un verde mate Primero Para que se vea Más Ahí Y unirlo ahí Y luego ponemos El otro Satinadito encima Pondremos el sapinadito encima Para que brille Evidentemente Este no es un look Para ir a comprar pan Que oye Quien quiera ponerse Para ir a comprar pan Tanto a su derecho Si le gusta Si le gusta Y le apetece Ole Otro pan Me había quedado Sin batería Sin Lo diré Sin espacio Bueno me voy a hacer Las cejas Bastante marcaditas Con este de aquí Que es el de Revolution También Y bastante marcaditas Lo digo porque El look este Pues amerita Que sean bastante marcaditas Me explico Vamos a Difuminar esto Un poquito Voy a utilizar El iluminador Como os estaba diciendo Antes de que se parara Todo esto Y voy a utilizar El Eco De De XX Revolution Es este de aquí Y primero Voy a utilizar Con esta de aquí No me preguntes De donde Porque creo que era Del Ebay De hace mil años Tengo que renovar Toda la gama Mía De brochas Porque hay algunas Que las tengo desde hace mil años Y no sirven ya para nada Por ahora voy a Coger un abanico Más pequeño Pam pam Ahí va Esto es muy Muy drag Podríamos decir Porque Delita Evidentemente Si tenemos un granito Si tenemos textura Los Los iluminadores Lo van a marcar Absolutamente Todo Voy a coger esta Que es así rectita Y voy a utilizar Los dos Hulas Más el light Que el otro Y voy a Marcar Ahí La nariz Y ahora voy a poner Un pelín Con este abanico Del iluminador En el tabique Y con el dedito Y la puntita De la nariz Bien difuminado Yo creo que ha quedado Bastante apañado Vamos a poner un pelín Aquí abajo En la ceja Bueno También me han iluminado Por todos los lados Está claro que este Maquillaje Es para un festival Y voy a coger Con una brochita Pequenita Esta mismo De aquí Y voy a coger El iluminador Y va a ir Al lagrimal Encima del amarillito Voy a hacer el delineado Con sombra Porque creo que Lo llevo mejor Y voy a coger El negro de esta paleta Y uno biselado O esto Que no me cabe nada más Daros cuenta Que yo no soy el profesional Evidentemente Este siempre Me da mejor que este Siempre Mirad que fácil He hecho este Y lo que me cuesta Hacer este Y siempre lo hago chueco Es lo que Es lo que hay Y ya cuando Intento Emparejarlo con este Ya la cajo Pero bueno Vamos a poner Una señora pestaña Voy a ponerme Estas pestañas Que tengo Porque creo Que son las más Demativas Que tengo Creo que tengo Algunas del primar Pero no sé Y mientras Esto Que me acabo De pasar ahí Mientras esto Seca un pelín Me voy a hacer La línea inferior De la línea De la línea de agua Que no me la he hecho Y me lo voy a intentar Hacer con este de aquí Que es un plateado A ver que tal Y la otra mitad Me la voy a hacer En negro Este es uno Que me vino En this box Es el arrow No me acuerdo Mirad que negro es Voy a hacer Voy a hacer La línea superior También con el mismo Y la voy a llevar Hasta aquí Bastante metido En el área Voy a ponerme Un poquito De máscara De pestañas De esta de aquí Bueno Me voy a poner Este Creo que es un gloss Si no recuerdo mal Es en el tono Picouch Llevo las manos Ya sucias En el lado siguiente Es así como Lo gráfico Creo yo Para el look Creo que va genial Esto nos puede servir Como topper Como gloss solo Así que Creo que está chulo Es agradable No es pegajoso Bueno Un poquito Pero me gusta Es así Un poquito Holográfico Pica un poquito No sé No sé si Es de estos Que rebordetean Los labios Pero Me gusta Y nada Como finalización Del maquillaje Vamos a estar utilizando Estoy sudando La gota gorda No Lo siguiente Vosotros creo que no lo vais a poder ver Pero Eh Dios mío Bueno Vamos a moverlo Es este de aquí Supongo que será Igual que todos los que tienen Bruma continua Pero Por el orgullo O sea Tienen lo de los colorines Y todo eso Vamos allá Ay que gusto Mmm Que bien huele Es tan sumamente fina Que parece que no te estés echando nada Y ahora estoy Empapadísima O sea Buh Creo que me ha pasado Voy a abanicarme un poco Abanicarme un poco La verdad No sé Si la cámara Está captando Lo bonito De la brillantina Es que no sé Si lo está captando Solo lo sabré Cuando edite Así que Espero que os haya gustado Este look Tan Potente Por decirlo de alguna manera Quería hacer algo Por el orgullo Sé que he llegado a tarde Lo siento mucho Pero Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Dadle a me gusta Suscribiros por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Dadle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!